Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Rojas en un nuevo episodio de Neo Marketing Talk en Advertising Week México 2019. Tengo a mi lado a Antonio Jiménez, él es el Regional Vice President, ¿y qué más me falta? Vice President. Vice President de Clear Channel. Clear Channel Outdoor, ¿tengo que especializar o especificar o ya tenemos otras cosas más? Bueno, yo creo que la marca es tan reconocida que tan solo decir Clear Channel automáticamente todo el mundo sabe que somos una empresa de vía pública. Antonio, tengo entendido que ustedes son el Outdoor o el OOH más tecnificado de Latinoamérica, ¿es correcto? Es correcto. ¿Por qué lo dicen? Lo decimos porque hemos definido una estrategia en donde estamos haciendo una apuesta definida por la tecnología. Hemos sido pioneros en la región de Latinoamérica y hemos sido la primera empresa de vía pública que se ha subido a una plataforma de venta programática. Eso nadie lo ha conseguido. Somos una empresa que apuesta por la innovación y por la tecnología y obviamente el mercado nos está reconociendo como líderes. A ver si estoy entendiendo. Ustedes fueron, ¿hace cuánto fue el terremoto aquí en México? El terremoto fue en septiembre del año 2017. Hace dos años. ¿Ustedes hace ya dos años ponían los espectaculares geolocalizados con la ayuda en comunicación con el gobierno? Nosotros lo que hacemos es ponemos a disposición del gobierno todas nuestras pantallas para realizar comunicaciones masivas a la población cuando hay algún tipo de urgencia. Ese caso que está mencionando pues dimos acceso automáticamente y se generaron contenidos para ayudar a la población para identificar puntos en donde debían llevar alimentos o otros productos de primera necesidad y donde se estaban acogiendo a personas que a lo mejor pues habían perdido su domicilio. ¿Hace dos años? Eso fue hace dos años. ¿Qué evolución han tenido al día de hoy? Es que nosotros tenemos digamos dos tipos de clientes. Tenemos un cliente que son las marcas que necesitan comunicar a la audiencia que nosotros les facilitamos y tenemos otro cliente que son las ciudades. El ejemplo que nos has dado es un ejemplo de una ciudad en donde nosotros ponemos a su disposición el canal de comunicación. En el caso de las marcas es donde yo me había referido en lo que serían plataformas de compraventa programática. Como tú sabes la evolución en el futuro va a ser que más del 80-90% de la inversión publicitaria se va a comprar y vender vía estas plataformas programáticas. Exacto. Nosotros en vía pública hemos sido los primeros en ofrecer esta posibilidad a las marcas y eso ha sido una evolución muy importante desde hace dos años hasta estos momentos. Antonio, tú acabas de salir de un panel. Sí. El panel, ¿qué nombre tenías? El panel era cómo planificar una campaña en Aurofom. Ok. Si tuvieras que resumir en dos, tres, cuatro puntos para las personas que no pudieron asistir, ¿qué les dirías? Pues yo les diría que este ha sido un caso de éxito que hemos trabajado con Twitter para dar a conocer a la ciudadanía los debates electorales que se estaban produciendo en el país, las propuestas que estaban haciendo los candidatos y lo que queríamos era promocionar que la gente joven, los millennials, participaran del debate. Entonces era un reto muy grande y lo que hicimos fue dar a Twitter la posibilidad de utilizar nuestras pantallas de forma interactiva. Ellos nos generaban los contenidos y nosotros definíamos en qué momento del día y en qué pantallas de la ciudad se ubicaban para así activar a las personas y que de alguna forma respondieran y que participaran en el debate. Eso significa que hicieron una vinculación out con in. Correcto. Y salió padrísimo, no quiero imaginar. Salió padrísimo como dicen ustedes aquí en México. Hemos conseguido hacer la fusión entre el off y el on. Hemos conseguido que el mundo digital llegara a las personas a través del auto. ¿Y cómo podemos tener métricas duales, es decir, una que esté adentro y afuera, que le puedan servir a los anunciantes? Ok. O sea, se pueden definir distintas métricas. Una métrica puede ser el número de personas que han participado emitiendo tweets. Y en este caso lo que hicimos fue llevarlo de 1,3 millones en el primer debate a 2,4 millones en el segundo debate, gracias a la campaña en vía pública. Eso ya es una métrica que te dice que el medio de la vía pública funciona y que consigue activar el medio digital. Otra métrica, por ejemplo, puede ser el número de personas que han podido pasar cerca de las ubicaciones. Porque gracias a la tecnología y al teléfono móvil, ahora podemos saber el número de personas que están pasando. De esta forma, a través del Geofencing, lo que conseguimos es identificar el número de personas que han pasado con un teléfono conectado cerca de esas ubicaciones. Y así Twitter puede saber a cuántas personas ha tenido la posibilidad de impactar con esa campaña. Esa es una métrica que todos los anunciantes, obviamente, van buscando y las necesitan. Antonio, te agradezco mucho que hayas compartido estos cinco minutos con nosotros. ¿Quieres decir algo más a nuestro público? No, simplemente invitarles a que llamen a Clear Channel para que les apoyemos a comunicar mejor los mensajes que tienen que emitir y para llegar a su audiencia objetivo. Tenemos un equipo muy competente aquí en México. Tenemos un departamento de tecnología que verdaderamente asesora a nuestros clientes para que utilicen el medio de la manera adecuada. Y simplemente, pues, invitarles a que nos contacten para que pensemos fuera de la caja, ¿no? Como nos invita el Adweek, ¿no? Con el logo que es la cabeza que se abre. Y que, de alguna forma, piensen cómo la vía pública puede apoyarles en su estrategia de comunicación. Muchísimas gracias, Antonio, y gracias por estar con nosotros. Un auténtico placer.